Bueno, Netflix dejó caer la bomba y van a hacer una adaptación de la obra de Gabriel García Márquez 100 años de soledad y obviamente con este anuncio ayer en la televisión del escritor fue la bomba y todo el mundo está hablando de eso, esto es tertuleando, yo soy Tulio y les voy a comentar un poco qué opino de esto, lo primero es decirles que esto no es algo nuevo, mucha gente decía que es algo nuevo que García Márquez nunca lo había pensado, pero sí que lo había pensado, había tenido diálogos con actores como Anthony Quinn directores como Francis Ford Coppola y William Fletkin que fue el director del Exorcista todos ellos intentaron de cierta manera o hablaron en algún momento de llevar a cabo 100 años de soledad la mayor pelea fue con Anthony Quinn quien se reunió con García Márquez y después salió a decir que le había ofrecido una plata y que él no quería hacerla, la verdad del asunto está en un artículo que les voy a dejar en la descripción donde García Márquez dice que él había pedido dos millones, uno para él y otro para la revolución Anthony Quinn dijo que le daba uno y que el otro se lo consiguiera como pudiera, se reunieron luego de eso no se habló más del tema y luego Anthony Quinn salió a decir a los medios una versión completamente diferente y como que medio terminaron peleados, luego también habló con Friedkin que fue el director del Exorcista que le contó que la versión del Exorcista era un libro que no era muy conocido pero el autor del libro pidió como regalías por cuánta gente iba a verla y obviamente salió millonario a García Márquez le pareció esto, dijo que aceptaba pero después Friedkin dijo no, no me embarco en este proyecto y se bajó del bus y el que realmente tenía la plata, el famosísimo Francis Ford Coppola que hizo El Padrino, que hizo Apocalypse Now, que hizo la versión de Drácula el que tenía todo el poder del mundo, un amigo en común les dijo que porque no adaptaba la versión finalmente García Márquez y Coppola se vieron pero se pusieron a hablar de la película, se pusieron a hablar de libros, se pusieron a hablar de mil cosas más de hecho Coppola se fue con el hijo de García Márquez que había estudiado cocina y se fueron a cocinar y a preparar platos maravillosos y no se habló del tema y nunca más se mencionó una del tema pero García Márquez no le molestaba tanto la versión lo que él dice es que es difícil ser adaptado a esta versión y ponerle cara a los personajes que le había planteado sin embargo el cine y García Márquez no son enemigos pues se han adaptado versiones como el amor de los tiempos del cólera crónica de una muerte anunciada, el mismo García Márquez era un amante del cine y no creo que le había molestado tanto ahora con respecto a esta versión, esta versión es autorizada por los dos hijos de García Márquez y por su esposa Mercedes y esta versión, uno de los hijos de García Márquez de hecho es un gran director que no creo que vaya a dejar que vayan a correr el legado de su padre y volverlo nada entonces yo creo que va a ser tratada con respeto, va a estar tratada bien yo creo que hay un riesgo grandísimo de que sea un desastre pero yo creo que Netflix ha demostrado que adaptando películas es pésima las adaptaciones de Netflix de películas no son muy buenas pero las series si lo son, si uno ve la calidad, la factura de lo que tiene Netflix en Colombia ha hecho por ejemplo Distrito Salvaje pero series como por ejemplo series como por ejemplo Narcos, series como por ejemplo Dark Devil demuestran una factura grandísima, demuestra gran amor al material de origen han adaptado series literarias por ejemplo está adaptada una serie de eventos desafortunados que fue magnífica la adaptación es maravillosa, las condiciones que pusieron los hijos de García Márquez fue que la serie se haga en Colombia y habla en español lo cual me parece que enriquece un poco eso hay riesgo de que salga mal, sí, obviamente hay un riesgo grandísimo de que sea un completo desastre pero también está el riesgo de que se haga un producto decente Cienes de Soledad es una gran gran obra es muy difícil que sea adaptada de manera correcta a una película pero en una serie me parece que podría ser tratada con respeto en una serie me parece que podría estar bien si está bien dirigida, si los guiones son buenos el realismo mágico podría volverse nuevamente de moda hay muchos jóvenes que no conocen la obra de García Márquez así la adaptación sea una basura si les gusta y si logran llevar nuevos lectores va a ser una gran ganancia porque la obra de García Márquez es inmortal y si sale algún producto malo los libros siempre van a estar ahí para leerlos yo a veces no he estado a favor de las adaptaciones por ejemplo lo último de Cementerio de Animales no me gustó como lo adaptaron pero sin embargo la obra de Stephen King que es muy conocida de adaptaciones muy buenas hay otras que no lo son tanto pero ahí están los libros y los libros nunca van a cambiar los libros siempre van a estar presentes y si esto ayuda a que la obra de él sea más conocida y por las nuevas generaciones va a ser una gran ganancia así que yo le tengo fe a Netflix yo le tengo fe en que en el 2020 Cien Años de Soledad va a ser una gran adaptación va a ser un gran libro pero sin embargo a esperar como dice el viejo y conocido refrán amaneceré y veremos dijo el ciego entonces pues esa es mi opinión de Cien Años de Soledad de la obra de García Márquez podría ser algo para que muchas otras obras de él sean adaptadas muchas de él son mucho más cinematográficas como Crónica de una Muerte Anunciada como El Otoño del Patriarca o los 12 cuentos peregrinos adaptados hay uno El Rastro de tu Nieve sobre la Sangre hay varios cuentos que serían muy bien adaptados muy cinematográficos podría serlo entonces esta podría ser una puerta de entrada para eso entonces ¿qué opinan ustedes? ¿están de acuerdo o en desacuerdo? esto fue Tertuleando yo soy Tulio estamos hablando chau